La palma, la palma, saltando y saltando, moviendo la cadera, pegando un gringo, che. Hola gente linda, nosotros somos Mister Rato. Chicos, nosotros los esperamos, este viernes 22 vamos a estar todos ustedes en Bunes. Para toda la gente hay mucho cariño. Un besito grande para todos, eh. Vamos. Dale, 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 Bunes, dale, Mister Rato, dale. Una cerveza cantinero, una cerveza voy a tomar, para olvidar mis penas, sé que nunca volverás. Una cerveza cantinero, una cerveza voy a tomar, para olvidar mis penas, mi borracho sufriré esto. Gracias.